¡Hola! Soy Lina y hoy les traigo un nuevo video de Minecraft con Dani y con Mandarina. ¡Hola, chicos! ¡Holi! Y hoy vamos a hacer una batalla de noob vs. pro vs. hacker construyendo prisiones. Así que, chicos, ¿están listos? Sí, yo siempre estoy listo. Bueno, a ver, hay que decir una cosa y es que... Dani, vos siempre sos el noob. Es verdad. Pero hoy Mandarina está acá. Y Mandarina, vos sos nueva, así que me parece que te toca ser noob. ¡No quiero ser noob! Pero no tienes menos experiencia. Exacto, tenés que probar que no sos noob. Así que, ¿aceptás el reto? Ok, si no me queda otra, hoy voy a ser noob. Pero voy a mostrar que yo soy hacker y no noob. Y la próxima me van a tener que poner en hacker. Mandarina, yo llevo aquí grabando 5 o 6 años y no paso de noob. ¡Eh! ¡Oy, Dani! Te convertiste en pro. ¡Qué ilusión! Así que, chicos, van a tener que votar quién hizo la mejor prisión. ¿Y están listos para empezar? ¡Sí, estoy listo! Entonces, chicos, ¡vamos! Ya tengo algunos de los materiales que voy a usar para hacer mi prisión hacker. Entonces, lo que quiero hacer en primer lugar es una valla. Quiero hacer una valla como para que parezca realmente una prisión esto. Entonces, vamos a hacer esto por acá, ¿sí? Y por acá también. Acá en el medio tengo que poner láser. Entonces, ponemos ahí porque de acá nadie se va a escapar. O eso es lo que voy a intentar. Tenemos que intentar que esta prisión sea la más difícil de escaparse. Entonces, vamos a seguir construyendo. Empezamos por esta pared y después vamos por dentro. La entrada ya es imponente. Bastante imponente. Ahora tenemos que ver qué hacer adentro. Bueno, adentro tenemos que hacer nuestra cárcel, evidentemente. Voy a ver con qué bloque la hago. Porque lo quiero hacer con algún bloque de estos reforzados. Capaz con concreto reforzado. Pero voy a hacerla como si fuese un cuadrado enorme. Porque creo que es la forma más fácil de no gastar tanto espacio. Así que, ahí estamos. Ahora tenemos que seguir poniendo paredes. Y después ya podemos empezar a trabajar en las trampas y en la celda de la que van a partir los prisioneros. Porque Mandarina y Dani van a tener que intentar escaparse de esta cárcel. Y creo que les voy a hacer el trabajo bastante difícil. Ya estoy terminando la parte de afuera de mi prisión. Así que lo que voy a hacer es dejar un agujerito para yo poder entrar ahora. Porque si no voy a estar en problemas. Y vamos a poner esta otra ventana. Entonces, creo que lo que voy a hacer es poner por acá esto así. Y que haya un bloque secreto de estos que te dejan escapar. Entonces, para eso necesito un bloque fantasma o así se llama. Básicamente tienen que elegir por dónde salir. Si salen por el malo, mueren. Si salen por el bueno, viven. Entonces, lo que voy a hacer acá es poner unas separaciones así. Como que parezcan que sean otras celdas. Como que están yendo hacia otros lugares. ¡Perfecto! Ahora estoy haciendo un laberinto de aire sólido. Entonces, con esto, creo que lo que voy a lograr es un poquito... Estoy haciendo un camino bastante directo. Porque tengo miedo de que si no, tarden mucho, digamos, en enterarse para dónde tienen que ir. Y que se pierdan. Aunque es lo gracioso también, ¿no? Que se pierdan. Y voy a poner varias puertas. Y que esas puertas te lleven algunas al lugar. Alguna te tiene que llegar al lugar donde tenés que ir. Y la mayoría a la puerta. Tengo ya varias puertas puestas. Por ejemplo, esta puerta nos lleva acá. Y acá podemos decir, uy, hay agua. Y el agua nos lleva hasta abajo. Pero, ¿qué pasa? Es falsa lava. Entonces, yo no me metería acá. Además, nos lleva una muerte segura. Después tenemos otra puerta que esta puerta nos lleva a la nada misma. Tenemos otra por acá. Y esta nos va a llevar a lava. Pero lava real. Entonces, si Dani o Mandarina quieren meterse a ver si de verdad quema. Van a darse cuenta que sí, que quema. Vamos a cerrar esto. Y ustedes deben estar diciendo, ok, entonces, ¿cómo salís de ahí? Si todos los caminos te llevan hacia ningún lugar. Fácil. Por acá. Acá vamos a poner nuestra escalera. Vamos a elegir... Voy a elegir la de cuarzo. Esta reforzada, creo. Me parece que puede quedar. Ahí estamos. Ya lo sé. Súper random. Creo que la barrera de cactus tendría que ir afuera. Pero no importa. Vamos a poner uno sí, uno no. Uno sí, uno no. Uno sí, uno no. Uno sí, porque si no, tampoco es por hacerlo imposible pasar. ¿Entienden? O sea, la idea es que puedan llegar eventualmente. Ahí está. Y acá entonces lo que vamos a hacer es vamos a cerrar para que no puedan pasar por esos costados. Porque si no, claro, qué chistoso. Y vamos a cerrar también por acá. Entonces, pasando seguramente tienen que pasar con cuidado porque si no se van a pinchar y no van a querer pincharse. Así que acabo de hacer una pared de invisible también, donde solo hay un lugar para pasar. Y creo que voy a hacer lo mismo por acá. O sea, seguir la pared, seguir la pared y que la pared inevitablemente te lleve para acá al centro. ¿Por qué? Porque lo que quiero es que en el centro puede que caigan en esta trampa. Que es que vengan por acá. Y de estos, acá voy a poner tres de lava. Lo que voy a hacer es poner el bloque fantasma por acá. Y que, cosa de que si pasas por acá, pum, te caíste. Ahí, otra pruebita más. Acá vamos a poner un cofre protegido con contraseña. Y este cofre nos va a dar la palanca para poder abrir la puerta. Entonces, vamos a poner esta puerta reforzada. Y acá vamos a poner un código. Voy a poner el código 2206, que es nuestra fecha de casamiento con Dani. A ver si la saca. Y adentro le voy a poner una palanca. Y vamos a meterla adentro. 2206. Y adentro dejamos la palanca. Una vez que tenemos la palanca, yo ahora voy a romper los bloques para pasar. Van a ponerla ahí para poder abrir la puerta. Y ahora solo queda el último lugar del escape. Que es, vamos a poner bloques fantasma. Ahí está. Entonces nos escapamos por acá. Y así se sale de mi prisión. Ok, chicos. En esta ocasión, soy el pro. Así que no quiero decepcionar a nadie. Voy a empezar desde aquí. Y tengo que hacer como una prisión hiper, ultra segura. Vamos a ver qué es lo que puedo sacar de todo esto. Pero primero, lo que tengo que sacar son los materiales. Y chicos, ya sabéis que soy el rey de los laberintos. Así que esto, obviamente, tiene que empezar con un laberinto en el cual empiece ya esto a dar un montón de vueltas. Voy a enseñaros mis progresos porque creo que os va a encantar. Bueno, empezamos desde esta parte del laberinto. Tenemos que ir por aquí. No sé por qué parece el super bloque de Super Mario Bros. Pero bueno, da igual. Después de dejar este laberinto, obviamente esto lo tengo que tapar así. Para que nadie se dé cuenta de lo que estoy haciendo. Este, esta prisión va a ser imposible de pasar. Van a tener que ir por aquí. Y van a decir, uy, es lava. Capaz hay otro camino. Y realmente van a tener que cruzar por esta parte de lava. Que es realmente lava fake. Van a tener que venir por aquí. Y vamos a ir por aquí. Corriendo, 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 corriendo. Y van a encontrar este pozo de lava. Y la salida. Pero, ¿qué pasa? Esta lava sí que es real. Y no pueden saltar. Literalmente, de hecho, no pueden tener materiales. Así que no van a poder saltar. Van a intentar saltar. Y se van a morir en la lava. Así que aquí ni Mandarina ni Evelyn van a poder pasar. Y van a decir, ok, pues tendré que tomar otro camino. Así que ahora estoy construyendo ese otro camino. Para intentar ver qué es lo que se me ocurre. Pero por ahora creo que está quedando muy, pero que muy bien. Fijaos en esto. Realmente he dicho, no voy a hacerlo excesivamente complicado. Pero sí, muy, muy, pero que muy pro. Aquí estaba la lava fake. Y he pensado, voy a intentar hacer una forma para que sea complicado salir. Y es que, mirad esto. Después de hacer esto van a tener que hacer una especie de parkour para intentar salir de aquí. Un parkour que además prometo que no va a ser fácil. Onda, bueno. Realmente esto tiene que ser más o menos no tan tan complicado. Claro, porque si no aquí, aquí, aquí no, aquí no van a poder pasar. Chicos, acabo de terminar mi prisión definitiva. Y os quiero enseñar un poquito el recorrido porque no va a ser tan fácil. Pero creo que voy a añadir pequeños detalles luego. Ya me estoy perdiendo. Empezarán por aquí. Lina y mandarina pensarán, ok, pero ¿qué hago aquí? Y verán la salida y pensarán, uy, qué bonito es el cielo. Pero realmente estarán súper encerradas. Luego vamos a venir por aquí y vais a ver que realmente el laberinto no tiene nada. Onda, capaz que le pongo un cofre. Le voy a poner un cofre seguramente. Un cofre trampa, no, un cofre trampa no, que creo que explotan. Le voy a poner un cofre. Y le voy a poner, qué sé yo, algo, algo tipo súper, súper, súper random. Algo tipo, no sé, un árbol. Creo que le voy a poner un árbol. Onda, ¿por qué? Porque me gustan los árboles. Cuídate la naturaleza, gente. Ok, van a tener que ir por aquí y van a decir, uy, me tengo que tirar por aquí. Sí, realmente sí, se van a tener que tirar por aquí. Y van a ver realmente que es fake lava. Y van a tener que pasar por aquí y van a tener que hacer un montón de cosas. Lo que voy a hacer es esto, voy a hacer lo siguiente. Voy a poner un ghost block aquí de nuevo para que primero vayan por ese, ¿vale? Primero vayan por ese camino y piensen, ok, es que solo es este camino. Se tiran a la lava y se mueran. Está perfecto. Y por aquí no van a poder saltar, se van a caer a la lava. Van a decir, ay, no, es falsa lava, me troleaste. Esto no tiene salida. Pero realmente sí que va a tener salida porque va a haber un ghost block. Realmente esta es la pista porque uno, dos y tres. Con tres van a poder escapar de la prisión. No sé por qué he elegido el número tres, pero es un número que además a mí me gusta. Y creo que la prisión está bastante bien porque no es una prisión convencional. No tiene demasiada seguridad. Es simplemente una prisión la cual es bastante difícil de escapar, pero a la vez bastante fácil. Creo que lo he hecho de bien. Yo no puedo creer que me hayan mandado a hacer el noob. Pero bueno, les voy a mostrar qué es lo que un noob puede hacer. Vamos a ver si les parece o no fácil escaparse de mi prisión. Espero que no. Espero que sea complicado para ellos y que Lina y Dani no puedan escaparse. Ya sé lo que voy a hacer. Poner lava. La lava siempre es buena para estas cosas. Así que voy a hacer una piscina de lava. Puedo poner como algo para que tengan que hacer un salto largo. Es decir, que si se quieran escapar tengan que saltar muy largo. Cuatro, por ejemplo. Creo que cuatro es el límite de lo que se puede saltar en Minecraft. Bueno, si saltan muy bien capaz llegan. Pero si no, van a arder en la lava. Me gusta el plan. Ahora tengo que empezar a hacer mi prisión. Así que voy a ponerle paredes. Pero así está perfecto. Así que a cerrar mi prisión. Y tengo que poner muchas paredes para que no se me escape nadie. Así que ahora a levantar paredes. Se me ocurrió una idea genial. Y es hacer una torre súper alta. Bueno, no sé qué tan alta. Pero bastante alta. Como para que tengan que intentar o hacer waterdrop. O que sepan que se van a lastimar muchísimo cayendo. Y que realmente esta ni siquiera sea la forma de salir. O sea que los haga subir todo esto para absolutamente nada. Entonces voy a poner por acá para que solo puedan tirarse para el lado de por fuera. Es decir, por acá. Bueno, a ver. Si llegan a poder hacer waterdrop. Van a poder salir mucho más rápido. Pero no creo que puedan hacer waterdrop. Así que voy a buscar. Voy a poner el agua. Voy a poner varios de agua de acá en el cofre. Así pueden intentar las veces que quieran. Sería una forma rápida de intentar escaparse. Pero no creo que lo intenten más de una vez. Y para esto vamos a necesitar una escalera. Porque si no, no van a poder subir. Esta puede ser una idea muy buena o muy mala. Dependiendo de cómo salga. Dependiendo de cómo salga puede ser la peor idea que se me ocurrió en la vida. Espero que no. Que no sea eso. Que sea una buena idea. Ahí está. Esto sí que está alto, ¿eh? Sí está alto. Listo, listo. Sí, acá. Y voy a poner que tengan que atravesar telarañas. Me parece que algo súper difícil de hacer en Minecraft es pasar a través de telarañas. Y si los hago hacer una especie de laberinto de telarañas. Se van a enloquecer. Pero esa va a ser la única forma de escaparse de mi prisión. A través de este laberinto. Obviamente voy a tener que cerrar con pared. Esto para que no se escapen por otro lado. Así que vamos a cerrar con pared por acá. Y creo que va a estar... Que va bastante bien mi prisión. Ahora tengo que pensar en qué otras trampas puedo poner antes de la salida. Acabo de hacer que si te pasas en la telaraña te caigas a la lava. Y acá tienen que frenar y salir por acá. Entonces, por acá se sale. Pero si quieren, si no, pueden intentar ir por el waterdrop. Entonces, ¿cuál era? Era este. Muy bien. Sí. Ok. Cristal. Sí, creo que sí. Voy a poner cristal. Listo. Ahí está. Y acá que también lo mismo. Que uno nos deje pasar. ¿Cuál va a ser el que nos va a dejar pasar? El de acá a la esquina, creo. Y sí, saltando también. Así tenemos que... Tienen que saltar. Yo no, porque yo voy a estar afuera esperándolos. Y ahora llegó el momento de... Ya sé. Ya sé. Voy a cerrar esto por acá. Y que la puerta sea esta. Así. Entonces, acá pongo la puerta. Listo. Y ahora, si se escapan, van a tener que hacer un salto súper, súper, súper largo. Ah, no. Que si saltan por el costado, pueden pasarlo sin problema. Ok. Eso tengo que arreglarlo. Porque acabo de hacer trampa en mi propia trampa. Para escapar de mi propia trampa. Y lo hice totalmente inconsciente. Ahí está. Ahora sí creo que no pueden hacer trampas. Me parece que no. Así que yo creo que mi súper cárcel está terminada. Dani, estamos adentro de la prisión de Mandarina y tenemos que escaparnos. ¿Estás listo? Ha puesto telaraña. Sí, estoy listo. Sí, tiene muchas telarañas, ¿no? Como que se ve que hay muchísimas. Pero podemos pasar y punto. ¿Cómo pasas tan rápido? Caminando. Ah, eh. Claro. Caminando otra vez y ya está. Literalmente. ¿Pero esto es la prisión? Mandarina, por favor. No lo sé. A ver. Acá adelante. Uy, cuidado. Que acá si seguís a la izquierda podés salir, ¿eh? Listo. Ah, es una trole, ¿eh? Mírala. Ok, hay una escalera hacia arriba. ¿Pero ya está? ¿Es eso? A ver, ¿qué hay? ¡Ay, ay, ay! ¡Ay! Ok. Acá arriba tenés que ir con cuidado. Mandarina está ahí abajo esperándonos. De hecho, me está mirando. ¿Qué? Dani. Dani. Ahí, ahí. Daniel, me están matando a mí. ¿Me estás diciendo en serio? Te hiciste TP y me mataste a mí. Andá vos, Dani, primero. Porque si no es un caos. Evelyn, hay un cofre. Sí, había agua en el cofre. Es para hacer water, pero... ¿En serio? Ajá. Pero yo lo voy a hacer. Intentalo, a ver. Bueno, no, Evelyn. Dale, intentalo, intentalo. Pero... No lo lograste. No puede ser. Te escapaste. A ver, yo si lo logro. A ver si lo logro. Pará, 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 pará. Ahí voy, ¿eh? ¿Sabés que sí? ¿Sabés que lo logré? Y a ver, ahora... Y ahora encima vos convertiste a esta obsidiana, así que salí. Estoy muy enojada. ¿Por qué pudieron pasárselo tan fácil? Bueno, a ver. ¿Y por qué lo hiciste fácil? No, se suponía que tenían que pasar por otros obstáculos y que no iban a poder hacer el water drop. Si nunca les sale el water drop, ¿por qué ahora sí? Bueno, Mandarina, para ser tu primera vez tan mal no lo has hecho. Pero hice muchas otras trampas que no vieron porque saltaron con el water drop. Y no hubieras puesto el water drop si no querías usar. Claro, es que capaz las vayas. Tendrías que haberlas puesto más para aquí. No puede ser, estoy enojada. ¿Cuál es el próximo al que hay que ir? ¡Ay, mío! Ahora toca la prisión de Dani. Estamos en la prisión de Dani, Mandarina. ¿Estás lista para escapar? Sí, 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 vamos. Ok, a ver. Por acá no pareciera haber lugares secretos, ¿no? Fíjate porque Dani es el rey de los laberintos y capaz pone lugares secretos. Pero no intentes romper, ¿ok? Que te estoy mirando. Bueno, qué aburrida. Me parece que nos estamos chocando. Creo que una de las dos tiene que ir por delante y la otra a seguir. Un regalo para vosotras. A ver, ¿qué es? ¿Qué es? ¿Qué es, Mandarina? ¿Qué hay en el bosque? Un árbol. Eso parece. Me dio un árbol. ¿Por qué un árbol? Dani, no entiendo qué quiso hacer Dani. Yo tampoco. ¿Qué sé yo qué quiso hacer? Bueno, mirá. Te regalo el árbol. Y a ver qué dice acá. Lava, fuego, diversión. ¿Cómo lava, fuego, diversión? Anda vos, Mandarina. ¿Por qué me mandás a mí? No, yo no quiero ir. Anda vos, Mandarina, porque yo lo digo. Fuera. Fuera, Mandarina. Mandarina. Ok, no mata. Es seguro bajar. Ok. ¿Y ahora para dónde hay que ir? No sé, yo solo estoy adelantándome. Estamos bajo tierra. Sí, sí, estamos bajo tierra, Mandarina. Bueno, yo solo sigo el camino. Me parece que no hay nada por acá. Solo lava. Inténtalo. A ver, Mandarina, inténtalo. No, no, no. Esta vez te toca a vos. Bueno, está bien. Ah, no, no, no. Eso mata, eso mata. Cuando yo lo intenté, no me morí. Bueno, yo tampoco me morí, eh. Que sigo viva. Así que tenemos que buscar otro lugar. Creo que puede que haya algún lugar. Entré, entré, Mandarina. Vení, Mandarina. ¿Dónde estás? No te veo. Acá, Mandarina. Vení, pasá. Hay un lugar secreto. Dice XD. ¿En serio? ¿En serio, Daniel? Me llevo el cartel. Me gustó. No te lo podés llevar porque te lo robé yo. Au, no me pegues. Entonces dame mi cartel. ¿Qué crees? Ok, vamos arriba. Y acá. Saltar, supongo. Ok. ¿Y ahora saltar de nuevo? Creo que sí. A ver. Por acá. Por acá. Y listo, salimos. El salto de fe. Hay que saltar al agua. No me digas, no hay más nada. Pero la pregunta es por dónde. Mira, hay agujeros ahí. ¿Qué son esos agujeros? No lo sé. ¿Qué haces? Mandarina, ¿qué haces? Ahora vas a tener que venir. El agua mata. Así que con cuidado, ¿eh? No importa porque no me caigo en el agua y listo. No puede ser. Ahora creo que tenemos que ir por los costados. A ver si podemos salir. ¿Vas acá podemos salir? No. Chica. ¿Qué, Dani? ¿Qué, Dani? ¿Viste? Lo pasamos. Acá, Mandarina. Acá. Acá, Mandarina. Eh, gracias, Lina. Lo pasamos en tu carota, Dani. Mandarina, ¿cómo se escapamote ella? No tengo ni idea. A ver, esto es como si fuera una celda. ¿Qué? Mira. ¿En serio? ¡Ay! Dani, no, te moriste. Acá hay puertas. La del medio, Mandarina. ¿La del medio? ¿Qué hay? Sí, no sé. No hay nada ahí. A ver acá. Mandarina, sigue tu corazón. Ok, acá hay algo, acá hay algo. Como agua que baja. Creo que acá, si vamos por acá, vamos al piso de abajo. Así que... ¡No, no, no! ¡Elo va a matar! ¡Mandarina! No puedo, no puedo. Me voy a morir. Me voy a morir. ¿Hizo esta trampa? ¿Hizo una trampa? Me voy a morir. Estoy muertísima. Mandarina, no. Es que sin mí... Mandarina. Me morí. Yo la palmó. Mandarina, es casi... Era la otra, era la última. Sí, pero ahora tengo que darme la vuelta. ¿En serio? Ya veo. A ver, vamos. A ver, si no es la de la izquierda ni la del medio, Mandarina, tiene que ser esta. A ver. Yo ahí no me meto. Esta es fake lava. Ah, pues no, no lo es. No lo es. ¿En serio? No lo es, Mandarina. ¿Y cómo nos escapamos de acá? ¡Acá, acá, acá! ¿Dónde? Acá. Ay, pero está re oscuro. Mandarina, sí. Pero no veo nada. Mandarina, sigo prendido a fuego. ¿Pasaste? Sigo prendido a fuego. Acá hay unas escaleras. No te quemes. Y acá está todo súper oscuro. Pero sí, sigo prendido a fuego. ¿Y ahora? Listo. ¿Y ahora? No sé, Mandarina. Es una contraseña. Es un laberinto, Mandarina. No, ¿cómo una contraseña? Ay, es verdad. Hay un laberinto. Sigo prendido a fuego. ¡Ah! 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 ¡Ayuda! Mandarina, ¿qué haces? Me morí. Atrás tuyo. Cuidado porque atrás tuyo hay un bloque que te mata. Mandarina, yo estoy intentando poner contraseñas. Vos estás intentando poner contraseñas y yo me morí. Mandarina, voy contigo. ¿Te moriste? Ok, Mandarina. Tenemos que ir por aquí. Perfecto. Estoy abajo. Yo también. Y tenemos que tener cuidado porque hay un bloque que te mata acá, ¿eh? Por acá, por el costado. Acá, ahí no te mata. Ok. ¿Cuál es la contraseña? A ver. Eh, su fecha de cumpleaños. Su fecha de cumpleaños no. Su fecha de nacimiento, 1994. Su año, ¿no? Ah, eh... ¿Qué otra cosa puede ser? ¡Ay! Es 22.06 por nuestra fecha de casamiento. ¿En serio? ¡Ah, qué tierna! Ok, esa palanca nos deja salir. Mandarina, salimos. ¡Nos vamos! ¡Sí! ¡Ah! ¡Ah! Mandarina. Te mata el agua. Claro, ya veo que te mata el agua. Hay que encontrar un lugar para poder escapar. ¿Cuál? ¿Y si saltamos? Acá, pero de costado. ¡No! 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 ¡Pero sobreviví! ¡Sobreviví! A ver. Si pasás, sobrevivís. ¡Listo! ¡Vamos! ¡Toma! Así que, bueno, chicos, hasta acá vamos a llegar por hoy. Espero que les haya gustado mucho el video. Y ahora tienen que decir cuál de las tres prisiones les pareció la mejor. La mía, obviamente. No, la mía. No, la mía. ¡La mía! Bueno, no se peleen, no se peleen. La gente tiene que decirlo en los comentarios. Así que, chicos, coméntenlo, dejen like y suscríbanse tanto a mi canal como al de Dani como al de Mandarina. Y ahora sí les digo qué será. ¡Hasta la próxima! ¡Chau! Tú y yo, vamos juntos, que se entere el mundo, aprovechemos la ocasión, quiero llenar de alegría tu vida. Gracias por ser parte de nuestra familia. ¡Chau! 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 Gracias.